Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, voy a continuar con los unboxings de estas muñecas que me encantan Esta semana voy a estar haciendo videos de estos unboxings y también de los otros juguetes de My Little Pony que me faltan dos todavía de abrir Pero, este, voy a, creo que voy a hacer como que una muñeca de estas grandes por video y de las pequeñas, creo que si voy a hacer Tengo cuantas pequeñas, tengo tres pequeñas, a lo mejor las pequeñas si las abro de las tres en un solo video No estoy seguro pero, bueno, voy a empezar hoy este unboxing con Jules Sparkles Que si ustedes no han visto la serie en Netflix de La Luzi, pues este es de los personajes principales de la serie Bueno, todos son principales pero esa es la que más, como que la que más problemática o más historia tiene ahí desarrollada Este, en la historia Y viene con esta, el plástico este de Target que todavía no le quito Cuéntenme ustedes si ya pudieron ver esta serie, que les pareció, les gustó, no les gustó Y ahí está Ok Estaba viendo un video del canal de My World Que la señora que sabe en ese video, pues también es, obviamente, pues es youtuber, es coleccionista y todo eso Y abrió una de estas muñecas y desbarató toda la caja Le abrió aquí abajo para sacarla, todo eso Porque pues no leyó las instrucciones Y casi no se ve Por si ustedes tienen la oportunidad de comprar de estas muñecas al momento de hacer el unboxing Aquí trae unas letras pequeñas que dice abrir aquí Y es ahí donde debe de empezar pues tu unboxing para que puedas sacar la muñeca sin problema Sin tener que romper la caja, porque esta caja es un playset Entonces está muy bonito el diseño de la caja Súper detallado, ya saben, al modo de lo que es MGA Aquí es Pets Only Creo que aquí de este lado va como que una pieza que ustedes arman De este lado viene como un buzón La serie que la puedes ver en Netflix Y vean el arbolito, qué bonito Y la idea, la temática de estas muñecas es que pues son muñecas como quien dice de trapo Y cuando tú coses la última puntada vuelven a la vida Esa es la, la, como la historia de estos personajes Y aquí viene la etiqueta donde te escribe cosas del personaje Ok Y viene en varios idiomas Dice cada personaje de la Luxiland es único Y tu amor y creatividad ayudan a que su mundo sea un lugar muy especial Décimo aniversario, coleccionanlas todas Esto viene en español Qué curada Ah, ok, vienen varias, vean Vienen varias etiquetas de la misma en diferentes idiomas Que es inglés, español y francés Ok, y por el lado de atrás Viene la información del personaje que es Jules Sparkles Eh, fue terminada de coser, así dice aquí En marzo 12 O sea que el cumpleaños de este personaje es el 12 de marzo Y Fue cosida O hecha Eh, con un Vestido de una princesa real Aquí dice Luego Su personalidad Dice que es como Muy mandona Como muy líder Y Eh Como muy agradecida también Y su mascota Es un gato persa Que la mascota Aquí la vemos Que se llama Cat En la serie Así se llama Y pues Eso es todo lo que trae la caja Aparte pues de lo que ya vimos Y pues trae aquí otra etiqueta Esta parte de aquí es de plástico Y trae unos botones En esta parte de aquí Y trae esta etiqueta En esta etiqueta vienen las instrucciones Así que leanlas muy bien Antes de empezar Te dice el paso número uno Paso número dos Paso número tres Y vienen aquí Más fotografías De otros personajes Que tú puedes Encontrar De este tamaño No Estas muñecas Grandes Y pues el paso número uno Es Abrir En el interior Las instrucciones Y un póster Y el empaque Se convierte En una casa de muñecas Número uno Pues tenemos que sacar Las Piezas Muy cuidadosamente Abriendo La solapa Que es esta Que viene aquí Empujamos Y empezamos A Eh Retirar el cartón Con mucho cuidado Porque si ustedes Meten demasiada presión Pues Se puede romper El cartón Y no queremos Que se rompa Para que quede Pues Para un display Lo bueno Que el cartón Ya trae como El suaje Y te va marcando De donde debes de ir Como Cortando ¿No? Ahí está Vean Y aquí te El cartón No se quita hasta abajo Nada más Se abre Así Un poquito Sacamos El Sobre Con Piezas Extras Y ahí Vienen las Instrucciones Y luego Dice que Este No hay que Removerlo Ok Entonces vamos A quitar Primero los Número uno Que son todos Estos Son las Pestañitas De plástico Luego Vamos A quitar Todos estos El número uno Son estos De plásticos Que vienen aquí Estos Ok Hay que removerlos El número dos El número dos Es quitar esta parte De aquí Junto con esto Es el número dos Lo negro El número tres Es esta última pestaña Que está acá abajo Donde está Esa aguja Colgando Ahí está una pestaña Es el número Paso número tres Y cuatro Y el paso Número cinco Es jalar Esta agujita De cartón Que tenemos aquí Al momento De jalar Esta Es como Es como Si nosotros Estuviéramos Cosiendo la última Puntada De la muñeca Y la jalamos Cosemos la última Puntada Y la muñeca Automáticamente Sale De su caja Vuelve a la vida Por así decirlo Entonces Esa técnica Me encantó Porque es súper Interactivo Sobre todo Para las Personas Para los niños Que si les gusta Y todo Pues con la ayuda De un adulto Pues pueden ir Haciendo como Esta dinámica Interactiva Y pues también Para nosotros Entonces voy a remover Lo que son Las pestañas Las pestañas De plástico Listo Y nuestra muñeca Sale Del Display Gracias Ok Para que funcione Pues primero Tenemos que quitar No me acordaba Quitar todas estas Para que se salga La muñeca Lo último Que detiene La muñeca Es el hilo Entonces pues como No quite Estas Pues no funcionó A ver si para las Siguientes muñecas Ya me sale Pero pues lo bueno Que no vamos a romper Nada de la caja Solamente hay que quitarle Los zapatos Que se vienen amarrados Al piso De la caja Aquí está Aquí está La muñeca Ok No está para nada Difícil Solamente Si hay que seguir Bien las instrucciones Y seguir los pasos Porque si nos brincamos Los pasos Pues ya no sale La muñeca Como debería de salir Aquí solamente Trae unos plastiquitos Que detienen Los brazos También trae Un plástico Aquí al cuello Listo Este es La única Parte que trae Como de plástico Aparte Una similar Con la mascota Pero más pequeña Y pues aquí Ya tenemos A la muñeca Fuera Otro que es Vean Esta cajita Viene de adorno Para la casa Entonces Esta no la tenemos Que mover Aquí te dice Que no remuevas Esto Porque es parte De esta caja Ok Ahora si vamos A remover Lo que es La mascota Que está Muy sencillo Remover la mascota Y También Viene para remover El nombre Este Pero no lo voy a remover Me gusta que se vea Ahí para aprenderme Los nombres De los personajes Entonces ya una vez Que sacamos todo Todas las pestañitas Pues ya nada más Cerramos este De nuevo Ok Y a tu caja Pues ahí ya queda Como si nada hubiera pasado Sin tener que romper La caja Ni nada Y te queda Completamente Perfecto El display Viene ahí Ese piso Viene aquí Viene aquí Un tocador Como con un banquito Aquí Viene ahí Un espejo Unos accesorios Pintados Y viene como Un tocador Como un burón Más bien No sé Ahí donde pones cosas Y tu muñeca Pues la puedes poner Aquí adentro Otra de las cosas Padres Que si removemos Esta pestaña Que está aquí Esta presión Podemos abrir El cerco Y esta parte De aquí Conecta con las demás Casas Para crear Nuestra propia Villa De Lalaluxi Voy a ver Si la puedo quitar Esta es la mascota Es de plástico Plástico hueco Esta es Kat Es una mascotilla Ahí que sale En La serie Está curada Esa chistosona Es personaje Este Y Me hubiera gustado Que eso fuera Como de peluche O así como De Como squishies Estaría muy padre Pero pues Así lo hicieron De plástico Pues te dura Un poquito más Y aquí tenemos Ya a nuestro Personaje Jewel Sparkles El cabello Todo es de plástico La muñeca Todo esto es plástico Plástico Trae aquí su corona De princesa Me gusta mucho Que trae su lunar Aquí Dicen que antes El lunar Estaba más marcado Más grande Pero ahora es más Pequeñito Y aquí está Vean sus ojos Son como de botón Tiene aquí como Los No me acuerdo Como se llaman Estos Así como si Estuvieran Cocidos También Y su Sonrisa También Así como De Como puntadas El vestido Es de tela De verdad No es de plástico Ni está pintado Ni nada Tiene velcro Aquí en la parte De atrás Porque Pues tú le podías Intercambiar Los outfits A tus muñecas Tiene articulación Aquí en el hombro Se puede mover Hacia atrás Hacia adelante A los lados Arriba y abajo Ok Y es de plástico Eh En la parte de abajo Viene así Con el ombligo Ahí de una X Eso está pintado La ropa interior Y vean sus pies Como Huelgan Porque pues La idea Y el diseño Del personaje Se supone Que es así Ok Los zapatos Si se le pueden Remover Vean que bonitos Están los zapatos Entonces Vienen así De plástico Se los puedes Remover Y cambiárselos Por Otros zapatos De otras muñecas Y pues el vestido Viene con esta capa Bueno Varias capas Esta como es De un tul Muy más grueso Amarillo Y luego trae esta Con puntitos Brillosos Y luego ya viene El vestido En color rosa Con esos botones Negros Detalles blancos Y trae un tul Blanco aquí En la orilla Un cinto Amarillo Y esos moñitos Amarillos En la parte De enfrente Y pues Así es Nuestro personaje De Jules Sparkle Y pues Recomiendo 100% La serie En Netflix Porque está Muy padre Y pues Los personajes Cada uno Tiene su propia Personalidad Lo cual hace Que me llame Más la atención Estas muñecas Vean su cabeza También está Un poco flojita Pero pues El diseño De esos personajes Así son Y escuché Y escuché Varios comentarios De personas Que dicen Pues que Estas muñecas Ocupan Mucho espacio A la hora De guardarlas Etc Y pues Estas muñecas Tienen la cabeza Muy grande Pero en cuanto A tamaño Aquí tengo A un chico De Rainbow High Vean Ya con stand Están casi Del mismo Tamaño Simplemente Pues Esa trae la cabeza Muy grande Es por eso Que se ve Así como Que muy voluminosa Pero pues A mi se me hace Muy padre Se me hace muy bien Y aparte Que las puedes poner Aquí adentro Del display De la cajita Y pues Eso es lo padre Que ya traen En donde las puedes Acomodar Pues solamente Tienes que hacer Como tu espacio En tu En tu recámara Para poner Todas las cajas Armadas Ok Ya le quite el tape Ya podemos abrir Esta sin problemas Vean como está El jardín Entonces Ustedes Doblan Esta parte De aquí Sale el jardín Adicional De tu caja Y esta pestaña Viene aquí Con una letra Esta letra Se inserta En otra casita Y ya puedes Ir armando Tu villa Y pues Por lo pronto Meter aquí A tu muñeca En su casa Así está Ahí está Y pues con Su mascota Y ahí está Ahora voy a abrir El sobre Donde vienen Cosas extra Dice que Armes la casa De muñecas Entonces Viene aquí Varias Instrucciones Conecta Las casas Aquí te va diciendo Cómo puedes ir Conectando Las casas Así como les digo Y aquí Dice Let me out Es donde vienen Las instrucciones Déjame salir Donde vienen Las instrucciones De cómo sacar Las pestañas Para sacar A tu muñeca Al final Sacando la aguja Y pues Abrimos aquí Y Sacamos Las piezas Extra Para armar Vean Ok Me gusta el sobre Porque es funcional Lo puedes utilizar Para otras cosas Y está súper padre Y luego viene En blanco y negro Que es como Las instrucciones Que usas Para coser O cosas así O sea Todo eso pensaron Y está súper padre Me gustó Mucho Todo ese detalle Viene un póster Y en este póster Viene toda la colección De las muñecas Pues vamos a verlas Empezando Por aquí Viene el logo Dice La La Lupsi Netflix Y las redes sociales Donde puedes encontrar Información adicional Vienen aquí Todos los personajes Que puedes encontrar Tenemos a Cloudy Sky Y Breezy Sky Que es la hermana mayor Y la hermana menor Luego tenemos A Stormy Sky Y a Rainy Sky Ok La hermana mayor Y la hermana menor Que aquí nada más Tengo la mayor Tengo estas dos Estas dos No las tengo todavía Luego tenemos Aquí A Jewel Sparkles Y Tinker Trinket Sparkles Que es la hermana menor Ok Nada más tengo a esta Esta aún la tengo Luego tenemos A esta Que es la Hada Me gusta mucho La Hada Nada más que no me la compré Preferí comprar las demás Después la voy a comprar Voy a coleccionarlas todas Pixi Flutters Que es la número cuatro Que esta tiene unas alas de Hada Y viene a su hermana menor Que es Swinkle and Flutters Luego está La Cocinera O bueno Hace postres Más bien Que es Crumbs Sugar Cookie Y viene con su hermana menor Sprinkle Spice Cookie Aquí están Este personaje También me gusta mucho Y ella me gusta Porque trae como una mancha Aquí de De chocolate Está súper padre Luego viene Este personaje Que creo que Es nuevo en la serie Que se llama Sweetie Candy Ribbon Y Loli Candy Ribbon Es la hermana menor Déjenme ustedes En los comentarios Si saben más de la La Luz Si este personaje Es nuevo Luego tenemos A estas dos Que es Mittens Flav and Stuff Y Bandles Nagelstaff Que son Estas dos Tengo a esta Pequeña Y luego por último Tenemos a Dot Starlight Que también es Uno de los personajes Favoritos míos Y tenemos a la hermana menor Que es Comet Starlight A esta si la tengo La menor La mayor Todavía no Y en la parte de atrás Tenemos A esta edición Que es Silly Hair Que esta es la primera vez Que sacan A estas Chicas con cabellos De varios colores Y esta creo que es Nueva también En esta versión Y tenemos A April Sunsplash Que es esta Que está aquí Luego tenemos Scoops Waffle Cone Que es esta Y tenemos Por último A Confetti Carnival Ok Que estas Ya vi Algunas reviews De esta Y están muy padres Y se me antoja Comprarlas Luego tenemos Las que son Princess Party Donde vienen Tupac Hay una caja Donde trae Todas estas Esos cuatro personajes Juntos en una caja O hay donde vienen Estas dos O estas dos Que tenemos A su set La suite Que es esta Su hermana Mimi la suite Mimi la suite Perdón Luego viene esta Que es Cozy Hearts Y luego viene esta Que es Teacup Hearts Y por último Tenemos esta colección Que se llama Celebration Que son dos Chicas Que es la hermana Mayor y la menor Y con sus mascotas Cada una Que estas son las Que ya les mostré No la he abierto Todavía No he hecho Unboxing Pero ya Las tengo También las voy a abrir Aquí con ustedes Y se llama Candle Slice O Cake Esta de aquí Y tenemos A Wish Slice O Cake Que son La línea Celebración Y pues Ese es el Poster Que te llega Con todos Los personajes Nuevos De la Serie Entonces Si las quieren Coleccionar Aquí están Ok Listo Ya tenemos La casa Terminada Terminada Y así quedó Junto con la Casita De la mascota Vean Y pues se le agregó Este moñito En la parte De arriba Y así es Y así es Y así es como Y así es como queda Pues nuestra casa Para nuestra muñeca Y su mascota Muy padre Me gusta mucho El diseño Los colores Todo esto Y ya conectadas Las casas Se van a ver muy padres Y pues eso es Y eso es lo que tenemos Y eso es lo que tenemos De nuestro primer personaje Pues me gustaría saber Y pues sobre todo Denle like Para que más personas Puedan ver este video No olviden suscribirse Si son nuevos Y compartan este video Para más coleccionistas Adultos Y así poder hacer crecer Esta comunidad Y pues nos vemos En un próximo Video de unboxing De Lala Lupsi Y My Little Pony Hasta pronto Bye bye